Hace tres años se efectuaron trabajos de mejoramiento en el estándar de calle Lautaro Navarro, entre Avenida Colón y Balmaceda. La tarde de este lunes, el concejal Germán Flores ingresó un oficio al Servicio de Vivienda y Urbanización para saber si están concluidos y recepcionados. Lo anterior, debido a que aún no se han retirado los cables aéreos que se ubican en el lugar. Cuando se anunció en el año 2015 que esto iba a ser la recuperación de esta vía, contemplaba el soterramiento de todos los cables aéreos, así como está en calle Boria, así como está en calle Roca, etc. Eso también contemplaba esto acá. Lamentablemente, hoy día vemos que esta situación a tres años de haber entregado la obra sigue en lo mismo. Es más, a donde estamos parados en este minuto, bajo nuestros pies, en este cemento, están los ductos y están las cámaras para el soterramiento. Alguien se le olvidó de que el soterrar los cables tenía un costo asociado, entonces esa es la consulta que estamos haciendo al Servio. Locatarios del lugar manifestaron su preocupación por la situación, debido a que proyecta una mala imagen. Hay café, hay restaurantes, hay tantas cosas, donde el turista viene principalmente desde el puerto y se ve con este enjambre de cables. Lo dijo anteriormente el concejal, cuáles fueron las condiciones con que se fueron dando. Nosotros sufrimos en su momento para poder hacer toda esa canalización, tuvimos que cerrar, poner puentecitos y todo el asunto, ya hace varios años atrás. Y eso significó también pérdidas para nosotros, pero y ahora, después de toda esa tremenda pérdida, aquí hubo simplemente no se soluciona el problema definitivo. Nos ha perjudicado mucho esta vista de los cables, que se ve tan feo, los estacionamientos también, que complica mucho estacionarte en este lugar. Y estamos hace años con esta problemática y nadie nos ayuda, así que hacer fuerza, a ver si se puede hacer, porque se ha hecho en otras calles, por qué no en nuestra calle, que es muy visitada por los turistas, porque hay muchos cafés, restaurantes, un sector nuevo para los turistas, que visitan mucho. Así que estaríamos muy agradecidos si todos dan su apoyo en esta gestión que está trazada. Una copia del documento que fue entregado al Servio, se le hizo llegar al alcalde de la comuna, Claudio Ravich. ¡Gracias!